Información primero en C5N Estas son las imágenes de cómo fue el choque a las 8 y 32 En el andén 2 de la estación 11 Imágenes exclusivas de C5N Que cuentan cómo fue el choque Así ingresa la formación de 8 vagones A gran velocidad, como ustedes lo ven Así está ingresando No se va a detener Y allí el impacto Esta es la explosión que se ve entre el primero y el segundo vagón, Paulo Al impactar, estalla Hay una persona que escapa, ¿no? Logra escapar y treparse literalmente por el andén Llama la atención cómo el mayor daño está entre el primero y el segundo vagón No en la trompa Bueno, lo que han contado los testigos durante toda la semana de hoy Y que decía sostre, claro, ¿no? En el primer y segundo vagón se dieron los 49 fallecidos Vamos a repetir, allí está ingresando otra vez la formación Fíjense 8.32, andén 2 Andén 2 No se va a ver el impacto de la primera formación con el freno hidráulico Pero noten en la unión Ahí Ahí es donde marca Ahí está Bueno, de hecho lo que también ha permitido Imaginamos, ¿no? Tratando de hacer un resumen de lo que podría haber pasado Sabemos que el conductor de la formación fue sacado del interior con vida, ¿no? Él fue trasladado Lo vimos con uno de los primeros Me parece que habla por sí misma Ustedes observen Porque era inmediatamente después La gente colgada de las ventanas Ahora se va a acercar esta imagen La puerta que la están abriendo desde afuera Algunos que pudieron saltar porque los vidrios se rompían en el momento Este hombre que está pidiendo desesperadamente que alguien lo ayude Otro que está ahí en el vagón Vomitando No, es terrible Esta es la imagen Esta imagen es tremenda, es Qué desesperación Es un vagón que está metido en el otro En el otro Y la gente que estaba ahí Que quedó atrapada Quedó atrapada, claro Porque aparte, los vagones vienen Gritan Saturados de gente A esa hora Claro, estaba lleno Es el tren que llega a 11 Hacía una estimación Crescenti De entre 120 y 150 personas por vagón Sí, están hablando de mil personas en esta formación Una locura De mil personas Y esta es la imagen de adentro, ¿no? La desesperación, el movimiento ¿Quién ha tenido la...? La valentía, ¿no? Demostrar esto